Y ahora sí, estamos en contacto, ya te decía, con la doctora María Laura Garribos, exintegrante de la Cámara Nacional de Casación, más de 40 años, ella nos va a decir cuántos más exactamente de experiencia en la justicia penal, criminal y correccional, expresidenta del colectivo Justicia Legítima y actual interventora del Servicio Penitenciario Federal, a quien le vamos a pedir auxilio, ayuda, para entender qué es lo que nos está pasando, porque nos está pasando a todos, ¿eh? No es que le pasa a otros este tema con el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Qué tal, Malala? Buen día, gracias por compartir en circunstancias de COVID que estás transitando este programa con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Sí, estoy con COVID, pero ya hoy es el quinto día de aislamiento, así que se supone que ya estoy mejor. Se te ve, se te ve, se te ve mucho mejor. Bueno, ¿nos ayudas a entender qué pasa con el Poder Judicial? Pavada de tarea, digamos. Bueno, tenemos una hora. Ah, bueno, no. A mí no me alcanzarían cuatro o cinco años. Pero bueno, no. El Poder Judicial, bueno, básicamente, lo que pasa con el Poder Judicial es que no nos estamos ocupando del Poder Judicial. Los ciudadanos nos tenemos que ocupar y tenemos que salir a militar un Poder Judicial democrático, un Poder Judicial que publicite cómo las causas llegan al momento en que son tratadas, que explique... Porque, a ver, no vamos a negar que hay muchos tribunales que funcionan, trabajan mucho y que trabajan bien, pero a lo mejor les faltan los recursos, podría ser. No hay un estudio entre nosotros de cuál es el nivel de conflictividad. Tenemos más o menos la misma estructura en el Poder Judicial Nacional que teníamos cuando empezó la democracia. Cuarenta años vista, la población duplicada, la conflictividad ha crecido geométricamente y nos mantenemos con la misma estructura. Con, además, los mismos códigos, el mismo sistema, todavía tenemos los expedientes, si bien tenemos ahora expediente digital, no tenemos oralidad, tenemos expedientes por escrito, con audiencias escritas. Eso demora muchísimo. Bueno, hay que cambiar todo eso. Si nosotros vamos hacia una oralidad, los tiempos se aceleran, pero además de acelerarse los tiempos, la persona interesada está en contacto con los jueces directamente, les ve la cara, los jueces lo ven, y esto hace que uno entienda más fácil lo que está pasando dentro de un expediente. Incluso hasta puede entender el trabajo de su abogado, ¿no? Sí, ahora, Marala, a ver... No, un desalojo, ponele. Te pregunto, es decir, el común de la gente cree que el poder judicial la afecta cuando están en alguna circunstancia de litigio. Sí, bueno, pero no... El poder judicial te afecta cada día, cada hora, cada minuto de tu vida permanentemente, ¿no? ¿Por qué no se entiende esto? El porcentaje jubilatorio que nosotros cobramos, digamos, los guarismos jubilatorios están regidos por la jurisprudencia previsional que ha ido construyendo la Corte a lo largo de los años. Así que, este, esto nos afecta aunque no querramos. Yo digo, a mí a los jubilados depende de dos o tres fallos señeros que marcaron cuánto tiene que cobrar un jubilado y cuál es el porcentaje que hay que respetarle. Y después, este, la legislación se fue adecuando a eso. Este, en general, hay alguien que hace punta reclamando un derecho, porque los derechos no te los regala nadie. Los derechos hay que militarlos, hay que conseguirlos. Este, yo me acuerdo haber escuchado decir a Alicia Oliveira que los derechos, este, estaba, el camino de los derechos estaba sembrado de muertos y hablaba del amparo, por ejemplo, cómo se obtuvo, este, a partir de lo que pasó en Tlatelol con México, la muerte de los estudiantes. Entonces, bueno, desde la Revolución Francesa para acá, la historia del avance de los derechos y del camino a la igualdad de los ciudadanos está sembrado de luchas y de conquistas, y de conquistas militantes. Este, y esto se logra pacíficamente a través del ejercicio de los abogados en los tribunales. Magdalena, digo, en esto que estás diciendo de, dijiste dos o tres veces de los militantes, ¿no? Pero, digamos, también podemos pensar que hay un altísimo porcentaje de gente que milita, realmente, pero hay muchísimos más que no lo hacen. Pero, por ejemplo, están pagando algunas tarifas, como son el tema del servicio de internet, de cablevisión, no sé cómo se llama ahora, que el Poder Judicial en alguna instancia dio cabida a un reclamo que hizo la empresa y siguen cobrando lo que quieren. Quiere decir que aún aquellos que no militan, todos los días están pagando de más por una decisión que fue... Exacto. Pero, a ver, tomemos, por ejemplo, las conquistas feministas. ¿Dónde impactaron y dónde primero se manifestaron las conquistas feministas? A través del trabajo de las feministas en el activismo judicial. Lo mismo para el derecho del consumidor. El derecho del consumidor empieza con reclamos en el ámbito judicial. Después esto se constituye, a lo mejor, en asociacionismo, en trabajo político, y termina en el poder legislador, que es el más democrático de los tres poderes del Estado. Pero el Poder Judicial no está exento de participar activamente en la vida política grande, digamos. No estamos hablando de política partidaria. Y en este sentido, también existen los intereses preponderantes y los intereses que tienen más fuerza, probablemente, y están más ocultos, que inciden también en las resoluciones judiciales. Y eso es lo que tenemos que controlar. A eso hay que darle publicidad y exhibirlo. Esto es la lucha de los intereses en conflicto que se manifiesta tanto en la militancia diaria común, en lo que nosotros vemos todos los días en la calle, como adentro de los expedientes. Tengo una pregunta. ¿Es público y notorio que en cualquier encuesta el Poder Judicial presenta una imagen muy deteriorada? Digamos, ¿no? Es que depende de los porcentajes, pero hay muy escasa conformidad o una mayoritaria disconformidad que a veces llega al 80%. ¿Cuántos años estuviste en el Poder Judicial? Yo trabajé... Empecé como pinche y me jubilé con el cargo más alto, al que se puede llegar por concurso, y estuve de 42 años. 42 años. ¿Cómo... Parte, me parece, que del problema del Poder Judicial, vos lo aludís al contenido de las causas, es, digamos, el escaso conocimiento que hay de cómo funciona. Sí, sí, es cierto. Pero eso... ¿Cómo se elige? No es el que salga de la culpa, pero nosotros también. Sí, ¿cómo se elige? ¿Cómo se llegas a ser juez? Porque vos hiciste una... Vos tuviste una trayectoria de 40 años, empezaste pinche y terminaste como camarista. Hay otros que no entran, digamos, hacen un camino más breve, digamos, toman algún atajo. Pero, ¿qué incidencia tiene la gente en la elección de un juez? Porque parecería que a los jueces los pone Dios. Bueno... Y los saca a la muerte. No, la Constitución dice, Y esto es así y no se ha modificado. Que a los jueces los nombra, en el sistema federal, el Poder Ejecutivo con Acuerdo del Senado. ¿Del Senado? El Senado tiene una comisión que se llama la Comisión de Acuerdos, a donde el Ejecutivo manda el pliego de la persona que le postula para un cargo de juez, para una vacante de juez, y el Senado entrevista a la persona. Estas entrevistas son públicas, la gente puede asistir, puede presentar impugnaciones, el candidato tiene que contestar las impugnaciones, le corre el traslado, tiene que contestar las impugnaciones, y los senadores evalúan si estas respuestas son satisfactorias o no, y sobre esa base, la Comisión de Acuerdos emite un dictamen, y ese dictamen pasa al Pleno del Senado, y el Senado presta o no presta acuerdo al candidato que propone el Ejecutivo. Quiere decir que cada vez que vos vas a votar, por lo menos desde el año 94, aunque las elecciones son directas... No, eso fue desde... No, no, digo, pero cuando vas a votar un senador me refiero, no, no, o sea, cuando vos estás votando un senador, estás votando a la persona que en definitiva va a dar el acuerdo para que haya el juez que haya. Es una elección indirecta. Indirecta. ¿Cómo puede ser que el 80% de la gente esté disconforme con el Poder Judicial y luego vota, y parece que hubiese un hiato entre las dos cosas, ¿no? Pero no, pasan varias cosas en el medio. En el medio pasa que los jueces, una vez que llegan al cargo, salvo mala conducta, mal desempeño, no son removidos, y se quedan en el cargo el resto de su vida. Y esto, finalmente, hace que... se constituya en un poder tan conservador, porque si vos, imagínate, trabajás toda tu vida de lo mismo, y apostás además a un cargo en el que no te vas a mover nunca, es porque no sos precisamente un explorador, no tenés esa ansia de novedad permanente. Algunos la tienen, por supuesto, en mi caso, este... Yo siempre anduve moviéndome. Y conozco muchísima gente que es muy movediza y muy inquieta, y que está siempre tratando de mejorar y de avanzar. Pero no es lo común. Uno podría pensar que, según la Constitución, los jueces no pueden ser removidos mientras dure su buena conducta, pero esto no quita que no puedan ser controlados, aun cuando no tengan problemas. Por ejemplo, uno podría pedirles a los jueces cada tres o cuatro años que rindan cuenta de la gestión, que digan, a ver, ¿cuántos expedientes les ingresaron y cuántos resolvieron? Ahora, una preguntita... Esto serviría como estadística para evaluar si nos alcanzan la cantidad de jueces que tenemos o no, por ejemplo. Una preguntita en relación a esto que decía Oscar Castellucci, vinculado a a que nosotros, cuando vamos y votamos a los senadores, estamos decidiendo cuál será el perfil, para llamarlo de alguna manera, de las conductas. ¿De acuerdo? Porque tienen... Esto no es un híbrido. Cada uno tiene su posición ideológica. No es una cosa, digamos que, todos opinan de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el porcentaje para hacer alguna modificación de senadores que tienen que estar con una posición y senadores que tienen que tener para otra para reformar alguna cuestión en relación a estos temas? Porque si, digamos, si el... determinada posición política... No es una mayoría especial. Esa simple mayoría. No es una mayoría especial. Simple mayoría. Hay una mayoría especial para jueces de la Corte. Ajá. Bien. Para jueces de la Corte y una mayoría especial. En el medio, en la época del gobierno de Néstor Kirchner se dictó el decreto 588 que autolimita al Poder Ejecutivo a elegir dentro de la terna que le manda al Consejo de la Magistratura y abre la etapa. Desde que el Consejo de la Magistratura manda al Ministerio de Justicia a la terna abre un espacio de impugnaciones que el Ejecutivo ofrece para que la ciudadanía haga impugnaciones a los miembros de la terna. Por eso ahora solo tenemos cuatro jueces en la Corte Suprema porque no hay posibilidad de un acuerdo para designar a la quinta. Nadie tiene mayoría para nombrar una persona, para nombrar a alguien en la Corte en este momento. No hay una mayoría para lograrlo. Y eso, a ver, en realidad esto siempre tiene que salir de un acuerdo porque es un juez que va a estar muchos años allí. No es un juez de este gobierno o del gobierno pasado o de... No hay un poder judicial de un gobierno. Los poderes judiciales se conforman con capas geológicas y van quedando la gente... Cuando a mí me nombraron miembro de la Cámara de Apelaciones de lo Criminal, yo ingresé allí fuimos la primer camada, fuimos cinco, ingresamos por concurso a esa Cámara. Fuimos los primeros jueces que ingresamos por concurso. Y nos sentamos a trabajar en una mesa en donde había gente nombrada por el gobierno de Menem, gente nombrada por el gobierno de Alfonsín y gente nombrada por la dictadura. Y trabajamos todos juntos. Esto se habla de poderes judiciales porque la gente se queda ahí toda la vida. ¿No sería saludable Malala, vos también te dedicás a la docencia universitaria, compartimos ese trayecto, ¿no? Uno de los grandes logros en la historia de la docencia universitaria fue la reforma universitaria, aquella ya por principios del siglo XX, que en uno de sus temas claves introdujo la periodicidad de las cátedras. Antes, antes los jueces, antes los profesores, igual, hasta que la muerte los separaba, era como el matrimonio que no existió nunca, hasta que la muerte los separaba, seguían en la cátedra, como los jueces. ¿No sería saludable pensar en términos de una reforma constitucional la periodicidad de la designación de los jueces? ¿No sólo el control, la revisión, el mecanismo? Yo creo que sí, que sería saludable, pero una reforma constitucional requiere mucha mayoría, requiere más consenso que la designación de los jueces. Nosotros necesitamos dos tercios para una ley que sancione la necesidad de la reforma, que además inscriba los temas que se van a tratar, después hay que salir a elecciones, votar a constituyentes, y cruzar los dedos que los constituyentes que votemos vayan a respetar el mandato que estamos dando, y que se forme la asamblea constituyente, se reforme la constitución, cada palabra es importante, cada modificación, cada coma que se ponga puede traer pilas de problemas, y recién entonces podemos avanzar. Se necesita dos tercios para todo, no es momento político, no está el país para eso. Perfecto, pero entonces cuando tenemos que ir a votar tendríamos que saber cuando hay renovación de autoridades en el Congreso que si votamos de alguna manera o de otra va a incidir en nuestras vidas. Por supuesto, pero además no solamente eso, el Consejo de la Magistratura es el que toma los concursos, porque ahora antes los jueces se nombraban a dedo, el Ejecutivo decía vamos a nombrar a fulano porque lo conocemos, nos gusta, no nos gusta, es un abogado de renombre o lo que fuere, y lo mandaba al Senado de la Nación así, a dedo. Pero ahora a partir de la reforma del 94 existe el Consejo de la Magistratura que llama a concurso y los jueces rinden un concurso que tiene que ver con su capacitación específica para la materia y con sus antecedentes también. Ahora, entonces uno puede investigar si trabajó bien en el cargo anterior, por ejemplo, ahora Mariela tenemos que hacer una muy pequeñita pausa pero me quiero detener en esto del Consejo de la Magistratura que si al común de la gente le resulta difícil entender cómo se eligen los jueces, más difícil le resulta entender cómo funciona el Consejo de la Magistratura y resulta imposible entender cómo la Corte Suprema determina sobre legisla de alguna manera cosa que no le corresponde. Bueno, vamos a charlar un poquito de ese tema. Respecto de lo que venías diciendo y de lo que preguntábamos con Merlo quiero cerrar esta primera parte de nuestra charla con la doctora María Laura Garrigós 42 años en el Poder Judicial ex camarista y conocedora profundamente del tema una frase muy clara y muy brutal que dijo Agustín Rossi el actual interventor del AFI cuando le preguntaron cómo hacer para cambiar. Nosotros tenemos un programa que nos precede que es el de Néstor Picone que se llama en el laberinto y dice que del laberinto se sale por arriba bueno salió por arriba en esto el chivo Rossi porque dijo para que esto no vuelva a pasar o para que se pueda cambiar verdaderamente el Poder Judicial no tiene que volver a ganar las elecciones también piensen 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 durante la pausa en esto hacemos una pausita dos minutos y seguimos charlando con Malala Garrigós supe que no era hijo biológico de quienes me criaron durante años no hice nada con eso ya de grande Vanina mi compañera me dijo que podía ser hijo de desaparecidos pero algo me frenaba la culpa el miedo luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver y me animé a dar el paso animate a dar el paso si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias y como cada lunes aquí en No mires para otro lado escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo porque porque es parte de nuestra convicción si tenés dudas de tu identidad si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos contactate con ellas porque solo la verdad te hace libres animate a dar el paso comunicate al 1115-4031-0920 manda un mail a dudas arroba abuelas punto or punto antes recordamos que el programa lo podés escuchar nuevamente a las 20 horas por esta radio y también que en unos días lo subimos a Spotify hacemos un podcast del programa y lo podés ver también por ese medio Castellucci te iba a preguntar porque para quienes quieran dejarnos su opinión mandarnos un mensaje pueden escribirnos por Whatsapp al 112690-8496 2690-8496 y creo que tenemos un par de mensajes si esto es mágico porque ya tenemos dos no pero ya lo dije antes Merlo claro claro este bueno acá hice una persona Sarita de la Nuz dice Alberto que se está refiriendo al presidente entiendo los primeros de marzo dije dijo que iba por los sótanos de la justicia después le pidió que se autodepuguen así estamos sin testore no testore no no testore no testore no amo a Garrigós dice de escucharla tan solos bueno salvemos a Cristina Sarita de la Nuz y Héctor de la Nuz también urgente elevar a 25 miembros de la Corte Suprema y activar todos los concursos para llenar vacantes bueno un poco en sintonía con lo que decía con lo que decía Marala bueno vamos a esto vamos al tema del Consejo de la Magistratura porque al principio viste cuando abrimos el programa yo te hablaba de este fallo verdaderamente vergonzoso de de la de la Cámara Federal de Bruglia Bertuzzi y Llorens lo que te quería decir es que tanto Bruglia como Bertuzzi fueron designados en esa Cámara que casualmente es tan generosa con este con el expresidente Macri a dedo por el expresidente Macri este que que bueno casi una casualidad diríamos este y el tema es peor porque porque está pendiente de que el Consejo de la Magistratura trata el concurso y no lo trata este y no lo trata y por qué no lo trata hubo un reclamo al actual presidente del Consejo de la Magistratura que es el presidente de la Corte y este quedó postergado porque ahora ustedes saben que el Poder Judicial entró en feria ¿no? claro así que hay dos semanas de impas y en estas dos semanas el mundo sigue moviéndose pero el Poder Judicial este no va a funcionar claro o sea que en realidad al reclamo de que era a ver casi diría no sé si inconstitucional me voy quizás demasiado que Bruglia y Bertuz hayan sido designados a dedo hubo una queja la expresión de la propia justicia fue que tenían que ser reemplazados pero no van a ser reemplazados hasta que no haya hasta que no haya concursos para reemplazarlos y no hay concursos y no hay concursos porque el Consejo de la Magistratura encabezado por Rosetti dice que no qué casualidad bueno sí el concurso está hecho solo que hay dictamen este hay un dictamen de minoría un dictamen de mayoría no se ponen de acuerdo y hay que resolver este cómo se conforma la terna este conformada la terna hay que elevarla y designar a las personas que van a ocupar ese cargo porque estas vacantes no pueden ser llenadas por Rublia y por Bertuzzi porque ya eso fue ventilado ante la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo que esa no era la forma de designación de jueces Rublia y Bertuzzi no eran jueces que hubieran que hubieran concursado para esos cargos Rublia era juez de un tribunal oral federal de acá de Capital y Bertuzzi era juez de un tribunal oral federal de La Plata que había conseguido su pase a un tribunal oral federal de Capital y que también pidió su pase a la Cámara de Apelaciones Federales en realidad cobran lo mismo es el mismo sueldo pero es otro tipo de trabajo por alguna razón se aburren no les gusta el trabajo que hacen no quieren hacerlo pasan a otro lugar donde a lo mejor se entusiasman más con el trabajo eso no sé por qué es la razón no quiero no quiero siquiera atreverme a decir por qué se pretende un pase horizontal como esos pero ese pase horizontal que consiguieron Brugle y Bertuzzi fue considerado irregular por la corte y la corte dijo hagan el concurso y designen a las personas que por concurso tengan derecho a ocupar esos casos que tiene que designar el consejo de la magistratura el consejo de la magistratura que presidida por el presidente de la corte que fue lo que dijo antes es la que no resuelve el tema de los concursos el concurso está terminado está en etapa de armar las cernas porque ya se terminaron las entrevistas ya se terminó todo para elevar al ejecutivo para que el ejecutivo mande al senado y el senado preste el acuerdo y listo chao y se designe y Brugliver pues si vuelvan a sus lugares anteriores o sea que bueno mucha gente no entiende cómo funciona el poder judicial porque en realidad es tan claro cómo funciona que no se puede creer si claro otra de las cosas para las que hay que pensar cómo votamos porque el consejo de la magistratura está integrado por jueces por abogados designados por los abogados que votan en los colegios de abogados por un representante de los académicos y por diputados y senadores que son representantes de la mayoría y de la primera minoría Marlada si yo te digo esto que obviamente vos lo sabrás y lo saben mucho que nos están escuchando Milagro Sala hace 2.375 días que está presa por causas inventadas por la justicia por el Poder Judicial de Jojo y Pepín Rodríguez Simón un operador de Macrismo fue convocado por el Poder Judicial a una indagatoria si no tengo mal entendido o algo por el estilo y está 587 días prófugo ¿cómo es esto en una democracia? Bueno él no está en jurisdicción de la República Argentina de manera que las fuerzas de seguridad argentinas no pueden ir a buscarlo está pendiente de un trámite en la República Oriental de Uruguay la República Oriental de Uruguay recientemente dijo ya en etapa de apelación que no se le iba a conceder el asilo pero tiene todavía otra instancia de recurso así que esa decisión no está firme tampoco está expulsado de Uruguay definitivamente ni está detenido por Interpol una vez que quede firme la decisión Interpol procederá a la captura y lo pondrá a disposición de la doctora Servini que es la que está reclamando su presencia para recibir la declaración indagatoria y respecto de Milagro Sala las causas de Milagro Sala si bien están tramitadas por la justicia jujeña hay muchas instancias sobre todo lo que tiene que ver con la forma de detención que están pendientes de resolución de la corte que no tiene tiempo está ocupada está ocupada ¿sabes qué? pensaba Malara mientras venimos charlando de cómo se eligen los jueces de cómo se los controla o no se los controla cómo funciona el Consejo de la Magistratura la Corte Suprema qué inmenso triunfo el de los conservadores del siglo XIX ¿no? nos dejaron una estructura que no hemos podido modificar en más de un siglo aún cuando ha habido reformas constitucionales de por medio no se ha podido modificar esa estructura que te permite trabar cualquier modificación que altere o que intente modificar el poder de aquellos que tienen el poder real ¿no es cierto? el poder real parece ser intocable en este contexto me queda esa sensación no sé si compartido es una estructura betusa que además no es percibida como disfuncional que lo es por quienes la ocupan por quienes la llevan adelante los jueces no advierten que no están cumpliendo con su obligación constitucional porque no es que no trabajan trabajan la gran mayoría de los jueces trabaja pero no llega a cumplir con las necesidades de los justiciables por los tiempos por la forma del trabajo pero como son abogados no son expertos en administración no son expertos en organización no advierten otra forma mejor de hacer su tarea y esto tampoco se estudia ni se evalúa en la facultad de derecho y la única forma de provisión de gente para los poderes judiciales son las facultades de derecho porque a diferencia de los otros poderes del estado acá son todos abogados claro el modelo conservador se reproduce con aquellas modificaciones que no modifican nada sustancial exacto es una aclaración permanente y entonces la única alternativa que se plantean es bueno más jueces más juzgados no más eficiencia otra forma de trabajo porque hay otros sistemas de trabajo de hecho acá en la República Argentina hay otros sistemas de trabajo en la provincia de Chubut por ejemplo funcionan lo que se llama este este bueno digamos un equipo de jueces en lugar de ser un juez a cargo de cada de cada tribunal hay un colegio de jueces este todos los jueces de primera instancia se ocupan de las cuestiones que les van entrando y se reparten entre todos no hay un juez que se ocupe de un expediente y eso perdóname hay una incidencia presupuestaria que está impidiendo esto no porque sería estaría lo mismo sería en los mismos sueldos este incluso con menor administración probablemente y después otra de las cuestiones que habría que pensar es que los jueces son todos iguales por debajo de la constitución todos los jueces son iguales así que también podrían cambiar de funciones como es en Italia por ejemplo este un juez de primera instancia hoy trabaja como juez de primera pero la semana que viene no dentro de 7 años con él trabaja como juez de revisión y eso hace una amplitud de mirada sobre el trabajo eso porque el poder ocupar diferentes lugares te da una amplitud que te permite trabajar más eficientemente lo voy a traducir a un lenguaje un poco más grosero y más precario habría menos que osquitos claro porque cada uno no tiene su quintita que la cuida sino que habría como varios que la cuiden si uno los jueces son los que designan al personal los que promueven al personal y eso genera una ida y vuelta de favores y de agradecimientos que si son un juez del colegio de jueces con una con una administración aparte dirigida por alguien que no sea el juez se rompe ese nivel de agradecimiento tipo feudal tipo taller medieval si si clarísimo vos tenés su opinión hablamos del tema de lo interesante que sería la periodicidad en el cumplimiento de las funciones de los jueces vos tenés alguna postura puntual respecto de la propuesta de que sean electos de que haya elecciones de que los jueces sean electos directamente no por el mecanismo que hay ahora hay hay estados en Estados Unidos donde los jueces son electos y no ha tenido mayores problemas sin embargo entre nosotros no me parece tan sencillo porque quien promovería la campaña de tal juez o de tal otro esto implicaría una conexión partidaria demasiado explícita los jueces tienen prohibido la actividad partidaria entre nosotros en Bolivia para designar a los tribunales superiores se hizo una elección popular y no resultó tanto García Linera lo cuenta con detalle cuando los jueces se sentaron en su lugar se convirtieron en los togados a provenir de una elección popular se los comió el sistema se los comió el sistema si la corporación es muy fuerte me parece a mí que es más útil en todo caso métodos de publicidad y de control de la agenda creo que el verdadero drama del poder judicial es que las agendas de los jueces no son públicas y no tienen control la agenda de la corte a ver la corte decide qué trata y cuándo lo trata porque no trata todo lo que tiene y tampoco lo trata en el orden en que las cosas van llegando lo trata cuando le resulta conveniente tratarlo de acuerdo a los problemas políticos mediáticos o lo que o lo que fuera y puede no tratarlo o tratarlo en 7 años o tratarlo en 3 años o tratarlo inmediatamente ¿cómo podría lograrse eso? ah perdón Merló ¿cómo podría lograrse esto que decís de la publicidad de las agendas de que sea sistemático? hoy con los sistemas informáticos es facilísimo todo lo que entra tendría que estar publicado quiénes son las partes cuál es el recurso y eso formar una lista de espera que a medida que se va cumpliendo las cosas van subiendo y entonces el justiciable sabría que tiene 3 años vista para que su asunto llegue o que lo va a ser tratado la semana que viene no digo que no haya cosas urgentes digo tendría que haber dos andariveles ¿no? lo urgente por ejemplo libertad de personas detenidas y lo demás en relación a la cantidad de miembros de la corte suprema ¿cuál es tu posición? porque hay hay esta cuestión de que todas las provincias quieren tener una representatividad hay una cantidad de números ¿cómo es el número? no lo sé lo que está clarísimo es que cuatro no puede ser el número claro sí cuatro además cuatro hombres exclusivamente del perfil que tienen y del perfil particular que tienen los que están actualmente la corte tiene que ser para ser representativa en un país como el nuestro tiene que ser por lo pronto tener paridad y una buena cantidad de gente que signifique una amplitud ideológica para que puedan estar representadas las corrientes ideológicas que componen nuestra sociedad pero además tiene que haber diversidad de materia de materia tiene que haber especialidades especialidades claro representantes de las diferentes especialidades porque a ver un abogado especialista en penal difícilmente pueda saber derechos financieros hay que estar muy al día entonces como no pueden estarlo personalmente no tiene más remedio que estar a lo que los secretarios que son sí especialistas porque cada cual le asigna su secretario especializado en esto en aquello o en el otro vengan y les cuenten pero entonces nosotros nombramos jueces si los que ponen la cabeza son los secretarios claro digamos que además le argumentan y el otro no está en condiciones de entenderlo en todo caso hay que saber mucho para poder entender igual nadie dice que se pueda saber de todo en materia constitucional todos tienen que tener la especialidad de constitucionalista va constitucionalista cualquier abogado digamos no es algo no es derecho oculto pero si estamos hablando de derecho financiero de derecho ambiental hay muchas cosas que han ido cambiando y que hay que estar al tanto de lo que pasa no solamente en la Argentina en el mundo ¿no? sí bueno también para generar cambios habría que tener la grandeza por ejemplo que tú vos lo citaste en su momento tuvo Néstor Kirchner ¿no? cuando hizo la cuando se autorrestringió cuando se autorrestringió y cuando designó integrantes en la corte que no eran fue una corte maravillosa esa corte fue maravillosa así todo esa corte no logró modificar el sistema de trabajo de la corte en esa corte estaba Petrachi por ejemplo y Petrachi había en su presidencia había impuesto la obligación de que ningún miembro de la corte podía recibir a ninguna de las partes involucradas en un expediente si no le avisaba a la contraparte y la contraparte podía tener expedir estar presente en la reunión ¿qué caso? este obviamente que si alguien quería escapar al cumplimiento de esa cortada se encontraba en el bar del club donde va a hacer gimnasia y se encontraba casualmente o iba a jugar al padre por ejemplo en el libro pero digamos en ese caso ya se sabía que eso era irregular no era admitido ¿qué posición tenés en relación a por lo menos dos marchas hubo dos o tres marchas al ahí a los tribunales digamos porque lo han ninguneado digamos hubo una fueron mayor menor cantidad de gente pero fueron absolutamente ninguneados por los medios concentrados y hasta por los mismos miembros de la corte el presidente de la corte fue despectivo totalmente como sí porque yo una vez le escuché decir a Nazareno esto perdón ¿no? pero no puedo más que evocarlo porque la situación lo amerita una vez a mí me tocó ir a presentarme ante Nazareno que en ese momento era el presidente de la corte ¿se acuerdan Nazareno? el presidente de la corte de México tenía su despacho en la esquina de Talcahuano y Tucumán en el cuarto piso quedaba el balcón de la corte a Talcahuano y a Tucumán justo frente a la plaza de la valla yo tenía que ir a presentarle una nota me atendió y estaban todas las persianas cerradas un día 10 de la mañana un día de sol espléndido todas las persianas cerradas yo le digo ¿por qué quieren cerradas las persianas? porque me pareció no sé era un desperdicio tener ese despacho y no abrir las persianas y mirar la plaza la valla en un día tan hermoso como este y me dijo ¿por qué hay una gente acá que golpea y protesta todo el tiempo no sé qué quieren? y eran los jubilados que se reunían una vez por semana en la plaza la valla para protestar porque no salían las causas de los jubilados una actitud monárquica ¿no? una actitud monárquica pinta tu aldea y pintarás el mundo digamos con esa pequeña anécdota nada cambió no, claro estamos hablando de la corte menemista que esta corte tenga la misma actitud a mí a mí en ese momento de parte de Nazareno me pareció un desprecio y además me pareció muy mal que el presidente de un poder no atendiera a un reclamo debajo de su ventana digamos muy propio de su señoría claro pero por lo menos te lo dijo a vos solo ahora van a los medios de comunicación y lo dicen no creo que Nazareno se privara de decirlo públicamente no creo que se privara no, no, no tenía inconveniente Malala quedan estamos hablando con la doctora María Laura Garrigos nos quedan dos o tres minutos de programa y no puedo dejar de hacerte por lo menos una pregunta además de toda tu experiencia con la cual nos has desaznado tantas cosas del funcionamiento del poder judicial vos actualmente sos la interventora del servicio penitenciario federal no, no, no soy la interventora la intervención terminó en diciembre pero yo sigo siendo la secretaria de asuntos de asuntos bueno así que como el servicio penitenciario federal es un ente desconcentrado del ministerio de justicia estoy al tanto digamos bueno te hago una pregunta para contestarla los dos minutitos que nos quedan ¿no? ¿cómo conseguiste en el lapso de lo que sí fue tu intervención la intervención que el servicio penitenciario no apareciera más en los medios con escándalos como habitualmente solía suceder? bueno no hemos tenido expulsamos los dedos no hemos tenido motines pero estamos atendiendo casi todos los reclamos que se pueden atender los reclamos que tienen que ver con la comida con la salud con la visita estamos se ha desarrollado toda una nueva estrategia de atención en la visita porque el problema es que te crea la visita disconforme entra al penal y genera violencia dentro del penal la situación de encierro es una situación violenta porque es una limitación muy grave para la vida de las personas o sea serías un funcionario que funcione que no tenés la ventana cerrada digamos yo no pero bueno hemos cambiado por ejemplo todo lo que era legítimo abono hoy es licitación en trámite o licitación ya adjudicada hemos cambiado algunas de las proveedurías estamos tratando de superamos la pandemia no es poca cosa el ministerio de salud ayudó muchísimo y la verdad es que estamos tratando de coordinar lo que es el aporte de todas las demás áreas de la administración pública de la ANTES de los ministerios de educación porque todo todo el estado tiene que trabajar con la vida en situación de encierro bueno también al margen de cruzar los dedos como decís vos había yo creo que es un mérito había un periodista que no me no me simpatiza históricamente que decía que un avión llegue a su destino no es noticia que se caiga y muera la gente sí vos conseguiste que los aviones lleguen a destino para nosotros esto es que no pase nada es una buena noticia y tampoco es que está todo maravilloso no es que tenemos cárceles nuevas no es que compramos colchones para todo el mundo bueno también es cierto que al superarse la pandemia podemos ir a visitar todas las unidades que estamos haciendo esto permanentemente si no voy yo va otra gente de la subsecretaría o las autoridades del servicio penitenciario las unidades claro cuando yo voy por ejemplo uno siente el olor a pintura fresca porque claro yo aviso con 10 días de anticipación y pintan todo limpian todo bueno para eso vamos es como cuando uno retiene a la suegra en casa limpia todo y guardia la suegra ¿cuántas personas hay privadas de la libertad tenés el dato hoy en el sistema federal en el sistema federal unas 11.600 personas estamos en el límite de la capacidad operativa eso te iba a preguntar están más o menos acorde la cifra con la disponibilidad siempre estamos en el límite porque hay un montón de gente que está en fuerzas de seguridad esperando su ingreso y no pueden ingresar hasta que no haya lugar así que siempre estamos en el límite de la capacidad operativa en el país hay 100.000 personas privadas de libertad 100.000 personas bueno vos estás como en las dos puntas del mostrador toda tu experiencia en el poder judicial y en el marco de latinoamérica ¿cómo estamos de porcentaje? el servicio penitenciario no, no estamos bien estamos bien igual tenemos un alto porcentaje de prisión preventiva pero en el marco de latinoamérica el servicio penitenciario federal es modelo ajá no porque acá lo denigra todo el tiempo digamos el federal es modelo porque nosotros tenemos una buena ratio entre la cantidad de personal penitenciario y de personas privadas de libertad que esa es la clave uno tiene que tener gente que pueda atender a la persona privada de libertad y este que esto involucra a todos salud educación trabajo atención psicológica y capacitación profesional una última y ya terminamos ¿tienen algún estudio reciente respecto de la reincidencia de quienes han estado privados de la libertad? no hay ningún estudio el registro de reincidencia no hace un estudio sobre esto no hay un estudio fehaciente hay una aproximación la reiterancia puede ser mayor que la reincidencia la reincidencia exige bueno cuestiones que tienen que ver con los tratamientos penitenciarios es el avance en el tratamiento penitenciario y no estamos todos de acuerdo en cuando se concede la reincidencia y cuando no se concede la reincidencia así que esto cambia mucho ¿no? hay quien te dice con un día de estar condenado después de eso ya sos reincidente por lo menos por lo menos tenés que haber recibido tratamiento penitenciario y esto cambia muchísimo pero en general la gente que recibe capacitación profesional no reitera pero para que no reitere el estado tiene que acompañarlos en la etapa de la etapa adicional para que tengan donde insertarse una oportunidad otra oportunidad si salen y quedan en la puerta y no tienen donde dormir al día siguiente se quiere que hagan todo un desafío bueno toda tu vida ha sido involucrarte en tareas que son un desafío este de modificar así que sí hay una amiga mía que dice que a mí me gusta esto y un hijo me dijo una vez mamá vos estás tan acostumbrada que te mientan bueno por las indagatorias lo decía creo yo bueno nosotros no te vamos a decir eso en absoluto la verdad que bueno te agradecemos muchísimo este tiempo espero que te termines de restablecer pronto y que ya termine tu aislamiento y puedas volver a la actividad porque tenés tantas cosas para hacer yo les agradezco a ustedes que se ocupen de estos temas porque para mí es importantísimo que un poder del estado nos rinda a los ciudadanos este para completar nuestras necesidades democráticas para poder avanzar nuestros derechos bueno y nosotros agradecemos a vos porque todos los funcionarios no son no son exactamente así en el oscurantismo todos los gatos son pardos y pasan este que no es tu caso así que muchísimas gracias un abrazo grande escuchamos a la doctora María Laura de Rigoz que nos acompañó en este programa y que nos ayudó de alguna manera te ayudó a nosotros y a vos que estás del otro lado a entender muchas cosas que son difíciles de entender porque te las hacen difíciles de entender alguna vez creo que Jauretche respecto de la economía dijo que si el que te está hablando te dice cosas que vos no entendés es porque te está engañando bueno lo de Jauretche podemos aplicarlo también al tema del poder judicial hablando claro nos podemos entender gracias de nuevo Malala y a vos que estás del otro lado te esperamos el lunes que viene en otra emisión de No mires para otro lado chau chau gracias